Se realiza en Venezuela la transmisión de mando. Inicia este histórico momento el doctor Edgar Sanabria, presidente de la Junta de Gobierno, y expresa que se había procurado hacer una amistad limpia por la aspiración igual de encauzar la República. Inmediatamente después de su discurso en presencia de los demás miembros del gobierno colegiado, ministros del despacho ejecutivo y altos jefes de las Fuerzas Armadas, el doctor Raúl León y presidente del Congreso, toma el juramento y coloca la banda insignia al presidente constitucional, señor Rómulo Betancourt. A la toma de posesión asisten representantes de la Iglesia y de los países amigos. En presencia de tan altas personalidades del mundo, el presidente pronuncia su extenso discurso y Venezuela tiene gobierno constitucional elegido por el pueblo.